Hola a todas y todos, en este video como pueden ver estoy super casual como para irme a mercador Este es un maquillaje la verdad bastante fácil, es un ahumado totalmente mate porque como pueden ver la piel tiene su glow Entonces quería balancear un poco y dejar los ojos así completamente mates Es un ahumado en tonalidades café que sé que les va a servir para muchas ocasiones, es un maquillaje bastante fácil de realizar Espero que les guste muchísimo y sin más preámbulo comencemos Lo primero que voy a hacer porque no me gusta como se acumula el producto cuando hay base, como tocando aquí el perímetro son las cejas Y las voy a hacer otra vez con la cerita pero esta vez como de una manera más natural Entonces lo que voy a hacer es aplicar un poquito de producto para que las cejas se dejen como domar y pegar a la piel Algo así, super loco Y luego voy a peinar para darles este efecto como de pluma No, es que no sé cómo traducirlo, pues que se ven como pobladas, como con más textura Ahora voy a maquillarlas con la pomadita de morena que de hecho me gustó bastante la textura que tiene Y lo hago con una brocha bien chiquitica Para las sombras espero hacer esto lo más fácil posible, voy a utilizar poquitos productos El primero es una base, como la base del ahumado, pero en realidad esto es un labial cremoso Entonces lo voy a utilizar para de aquí adherir el resto de productos Este lo voy a aplicar, bueno esta, este, esta base o este labial En todo el párpado, así como si me hubieran dado un golpe Solamente en el párpado móvil, no me voy a subir más allá de la cuenca Porque este es como el espacio que tengo para difuminar Y luego con una brocha gordita, limpia Voy a construir el color de a poquitos Y lo extiendo en este ángulo como hacia la cima Como mis párpados son un poquito encapotados, como lo pueden ver acá Voy a subir un poco este color Para ayudar como a disimular Esto que pasa por acá Bueno, una vez este sombreado tiene la intensidad que queremos Voy a sellarlo con una sombra en polvo En este caso voy a utilizar esta sombra anaranjada de Raquel En toda la cuenca Con esta misma brocha Porque ahorita no hay tiempo de estar ensuciando un montón Lo extendemos Y difuminamos bien en el arco Voy a empezar con la toallita a generar el ángulo Que quiero Para este maquillaje Y voy a limpiar un poquito las cejas Con el mismo producto cremoso Este puede ser negro O yo en este caso para no utilizar otro producto diferente Voy a usar el mismo labial café Voy a empezar a hacerme un delineado Pero solamente en la colita Siguiendo el ángulo que tracé Con la toallita desmaquillante Incluso es más fácil Si se guía un poco más hacia abajo Porque se puede subir Pero si se sube demasiado Ya de ahí no hay quien lo baje Y empiezo a difuminar con una brocha planita Y un poquito De sombra café Esta Primero Deposito la sombra a toquecitos Y luego difumino Ahora con la misma brocha Y el producto cremoso Voy a extender Uy Esta difícil Voy a extender el delineado Aquí en el lagrimal Para que los ojos se vean más agatados Y para delinear O hacerse rayas Les recomiendo Que hagan trazos corticos Chiquitos Con paciencia Puedo empezar a dar Un poco más de drama Con sombra negra Y un pincel También angulado Delgadito Morisqueta Porque obvio Como aquí ya no siempre Tenemos que hacer cara No Y también sello El lagrimal Aquí si no lo difumino tanto Porque no quiero perder La definición De esta línea Pero en la parte externa Si quiero que se difumine Con una brocha para difuminar Y una sombra café Un poco más clara Sellar El resto del párpado Que tiene solamente El producto cremoso Entonces paso Sobre todo Todo el párpado Y en la esquina externa Lo hago con sombra café Un poco más oscura Ahora que ya todo está Casi listo Con un copito Voy a limpiar El delineado Para que quede Súper bien definido Y queda algo así Para este maquillaje Al contrario De el anterior Quiero la piel así Súper luminosa Miren ya tengo Algo aplicado Por acá en los hombros Como no encuentro Mi iluminador líquido Vamos a hacer Iluminador líquido Voy a utilizar Esta prebase En aceite De City Color La sacudo Para que El efecto Como holográfico Bueno Las mirellas O partículas Que eso tiene Se mezclen Con el producto Y voy a aplicar Unas Tres gotitas En la palma De mi mano Y con Un producto En polvo En este caso El bronceador De Sammy Se llama Bronceador Iluminador En el color Pearl Bronze Voy a tomar Este color Y voy a Sacar un poquito Del polvo Y lo mezclo Todo Así Lo concentro Por acá En el perímetro Porque como Eso es Igual una partícula Como de mirella No quiero Ese efecto En el centro Del rostro Porque puede generar Que sean Los poros Más abiertos Voy a difuminarlo Un poquito Con Brocha Y en el centro Voy a utilizar La misma Prebase Que es Un poquito Matificante Aunque en realidad No le veo Tanto El poder Matificante Pero igual Ayuda A que se adhiera Mejor Y a que el sudor No destruya Todo el maquillaje Lo difumino Hacia afuera Para evitar Que se mezcle Este producto Con este Ahora para la base Voy a regresarme A mi Frankenstein Que es una mezcla De todas las bases Que he tenido Sobrantes Y un poco De pigmento Amarillo Y la base De Kohl Que esta base Es una base Muy luminosa Y me sirve Bastante Para el efecto Que estoy buscando En la piel Un poquito Del alcohol Miren que es Súper rosada Y Mi Frankenstein Que como pueden ver Es más amarillita Las mezclo Y vamos a Distribuir En la frente Solamente aplico Un poquito En el centro En la frente Solamente aplico Un poquito En el centro Porque cuando se aplica Acá Muy cerquita De la línea De las Decidí decir Las pestañas De la línea Del cabello Se nota mucho En las pieles Morenas Entonces Yo lo evito Además Por acá No hay como Nada para curar Luego va El corrector Y luego Ilumino Un poquito Con un color Más claro Difumino Todo súper bien Para que no Quedan rayas Me gusta Dejar secar Un poquito Los productos Porque así Van a tener Mayor cobertura No es Como que la esponja Vaya a quitar Todo Sino que Ya está Un poquito Más seco Entonces La esponja Solamente quita El exceso Y no todo El producto Voy a darme Una bronceadita Con la base De morena Bueno No tanto como Broncear Pero si Dar Dimensión Bueno Ahora que todo Está Súper bien Difuminado Paso a sellar Voy a utilizar Este polvo Suelto De Raquel Y lo voy a hacer Con Con esta brocha Luego tomo El producto Sacudo un poquito Y voy a Presionar Y enrollar Entonces sello Como de esta manera Sello también La frente La nariz Que no quiero Que brille tanto El resto Lo voy a hacer Con un polvo Compacto Este es el Resist De Vogue Y muy Ligeramente Solamente Para que Los productos Que vaya A colocar Encima Se difuminen Bien Mando Para quitar Todo el brillo Y bueno Como quede Un poco Mate Lo que Voy a hacer Es utilizar Un iluminador A ver Estas perlitas De colorete En el color Citrino Son Una iluminación Muy natural Muy Muy natural Entonces lo que voy a hacer Es cargar la brocha Es super difícil Tomar el producto Y por eso No es que Lo ame Y empiezo A sellar Con este producto Pues lo voy a aplicar Como si fuera polvo Compacto Entonces de esta manera Tengo Como El poder De sellamiento Del polvo compacto Pero El brillo Del iluminador Ahora Me voy a broncear Porque Miren Mis hombros Y miren Mi cara De papas Con el Poquito Que me queda De este polvo De bardot Para iluminar Mi rostro Voy a utilizar Esta paleta De tonos En una brocha Tipo Botica El rubor Una ducha rápida Para terminar los ojos Voy a repetir Un poco De lo que hice En la parte superior Primero con la base De café Y luego Con la sombra Naranjada Este es el resultado Espero les haya gustado Muchísimo Que les parezca De verdad fácil Traté de hacerlo Como Lo más sencillito Posible Pero miren Que es un maquillaje Súper lindo Súper glamuroso Que les va Que les va Espero les sirva Un montón Si les gustó Este video No olviden Dejarme Sus deditos arriba Sus comentarios Y sugerencias Por allá Que los voy a estar Leyendo Y no olviden Suscribirse Para seguir viendo Muchísimo más contenido Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!